Atletico 0, Levante 2 Qué extraño es el fútbol, la verdad en enero tú veías los partidos del Atlético y con dos chances ganábamos los partidos, Suárez metía dos goles y sin jugar bien sacábamos fecha a fecha los tres puntos y en febrero que empezamos a jugar mejor especialmente desde la anterior semana con el Granada el primer partido con el Levante del miércoles, este partido que en el segundo tiempo me gustó que tienes un montón de chances y terminas perdiendo quiero empezar viendo las estadísticas de este compromiso que son totalmente increíbles para analizar lo que ha sido este partido en cuanto a posesión 55% para el Atlético 28 tiros totales, 20 oportunidades creadas, 11 remates al arco y cuánto hizo el Levante, bueno 6 tiros totales, 2 tiros al arco, 2 goles es el típico partido donde lo intentas de todas las maneras es el típico partido en el cual tienes un montón de chances de todos los colores y lastimosamente entre el palo, entre la mala definición de algunos jugadores entre el arquero que hoy estuvo impresionante terminas dejando la primera derrota en el Metropolitano y sensaciones de incertidumbre también en cuanto al próximo partido que obviamente es la Champions, lo comentábamos ayer en la previa tal vez es un partido en el cual los jugadores quieras o no, ya tienen un poquito el ojo puesto en el partido frente al Chelsea del próximo martes y esto tal vez hace que entren un poco desconcentrados el primer tiempo fue bastante aburrido, bastante malo sin chances prácticamente para nosotros el Levante como digo, marcó el gol, marcó el otro gol y no hizo nada más en ataque durante todo el compromiso el segundo tiempo especialmente vivieron metidos atrás el primer gol, lo que comentamos en estos últimos partidos en este último tiempo, últimas semanas con qué poquito nos hacen goles cuando al inicio de la temporada éramos ese atlético tradicional muy sólidos en defensa y ahora a media chance que nos hacen nos convierten error ahí de Condogbia, hay un rebote y bueno, Black no pudo hacer nada y el segundo gol tampoco, es un tiro de esquina subió Black al menos para intentar sacar un punto y bueno, no se pudo no se pudo, Black creo que le hacen falta nos anulan un gol también pero bueno es un partido en el cual también hay que decir que llegábamos con muchas bajas muchísimas, muchísimas bajas Carrasco, Bersalico Carrasco ya de por sí es muy importante Savic también fuera Tripier también entonces con todos los problemas que tenía el Cholo yo tampoco voy a criticar demasiado la alineación que me habría gustado ver cosas diferentes sí, pero tampoco había jugadores para cambiar demasiadas cosas Jiménez, Felipe y Hermoso en defensa mantiene la línea de 3 el Cholo si lo está haciendo creo que también lo veremos frente al Chelsea se lesionó Jiménez va a estar Savic, va a estar Felipe habrá que ver, tengo dudas con esa defensa para el próximo partido lo di Llorente por las bandas corre a una posición medio extraña como jugando por la derecha pero a veces con Llorente cambiaban posiciones cuando había que jugar en el medio con Coque Coque igual lo veías muy adelante en el campo en el primer tiempo en algunas acciones incluso a la altura de Suárez Joao Félix que tampoco apareció demasiado la verdad tampoco había demasiado en el banco para cambiar las cosas tú ves a los jugadores que tienes en el banco está Lemar que acaba de volver del COVID que de todas maneras intentó participar tocó mucho a la pelota no lo hizo mal pero tampoco pudo aportar nada diferente tuvo esa volea después de un pase muy bueno de Suárez muy buena volea también de Lemar el arquero tapó Ricard Sánchez Torreira que también entraron Dembélé que me gustó puso ganas intentó pelear algunos balones tuvo una que le da a Joao Félix que el defensor le termina punteando la pelota y no puede definir de la mejor manera tuvo un tiro libre tuvimos un montón de chances tuvimos un montón de chances ese es la verdad el segundo tiempo hay un tramo más o menos del 60 al 70 donde tenemos claramente unas 2-3 para ganar entre bueno ese tiro libre de Suárez al palo al minuto 57 unos segundos después un centro de Suárez que no puede meter Joao la misma jugada por derecha esta vez Llorente es el que le da el centro a Joao Félix no puede meterla tampoco ahí tapó el arquero nos anulan un gol al minuto 70 que la verdad yo no entiendo yo no entiendo cuál es la acción para que me digas que hay que anular ese juego no hay fuera de juego de Hermoso que pica la pelota luego hay un rebote Suárez me imagino que cobran la supuesta falta de Suárez pero la verdad no me parece tampoco falta la metió Correa yo dije metemos el empate y esto lo podemos ganar porque teníamos las chances teníamos ese dominio el segundo tiempo especialmente como digo desde el minuto 60 varias chances para poder marcar al 61 centro de Suárez cabezazo de Llorente que se va muy cerca del travesaño al 66 una volea de Joao Félix que bueno le sale muy al medio tapa el arquero al 67 otro remate de Joao esa sí fue bastante fácil para el arquero 9 tapadas al minuto 70 de Dani Cárdenas Aitor Fernández fue el miércoles Cárdenas fue este sábado la verdad los arqueros de Levante están en muy buen nivel al menos en estos partidos al 72 tiro libre de Lodi cabezazo de Hermoso que tapó el arquero salió Kock que entró Dembélé ya nos desordenamos más o menos para los últimos minutos y como no aprovechamos esas chances en el minuto 60 70 que todavía hay partido que todavía hay tiempo como que el rival le empieza a estar más confiado tú también te empiezas a desesperar ya queda menos de media hora quedan 20 minutos 15 minutos y ya en el final del partido creo que a pesar de todo teníamos chances pero el equipo ya dejó de creer a pesar de que aún pelearon varios jugadores al 75 un remate de Lemar con la derecha que pasó cerca del palo esto de las amarillas que se está comentando de que cuántas faltas tiene que hacer el Atlético para que le saquen amarillas son muy pocas a comparación de otros equipos de la liga al 82 hay un patadón a Joao Félix ni siquiera le sacan amarilla al del Levante y luego a Koke por protestar también le sacan amarilla al 83 un tiro libre que fue cabeceado por Dembélé sale alto Joao Félix también para Dembélé ese remate que no pudo conectar de la mejor manera el delantero francés al 91 centro de Suárez volea de Lemar otra tapada de Cárdenas tuvimos 12 saques de esquina creo que hay que mejorar eso la verdad no aprovechamos el tiro de esquina no aprovechamos la pelota parada hoy tuvimos 12 tiros de esquina y creo que salvo unos 2 que realmente creo que Jiménez Felipe pueden conectar después no hacemos daño en tiros de esquina no es de este partido es de toda la temporada el Atlético bueno especialmente del 2014 con Godín tiro de esquina era poco más que medio gol la verdad eran chances muy importantes para nosotros y lastimosamente en esta temporada no hemos estado acertados tampoco en los tiros libres que Suárez si metió ese gol frente al Cádiz metió un par de goles de cabeza también creo que Suárez y Hermoso contra el Getafe Real Sociedad pero después en líneas generales los tiros libres durante toda la temporada no lo sabemos aprovechar bien ya sea en remate directo ya sea con un centro al área no estamos siendo efectivos y eso tal vez es uno de los problemas que tiene este equipo cuando te enfrentas a un rival tan cerrado y bueno no puedes convertir en jugadas pero tienes varias acciones a balón parado y no sabes aprovecharlas algo que hay que mejorar y que es básicamente un problema que tenemos a lo largo de toda esta temporada salvo como digo esas acciones que terminaron en gol muy puntuales a lo largo de estos últimos meses ya al 95 llegó esa jugada el tiro de esquina que me parece empujón a Oblak que le vas a decir al arquero que intenta busca subir para tal vez empatar el partido y Llorente creo que también se equivoca en la acción Llorente no me gustó pero hoy sí que no había bueno hay un momento en el partido que Llorente pasa más adelante cuando entra Ricard de lateral derecho y más o menos hacen una línea de ataque Joao Félix a la izquierda Suárez al medio y Llorente a la derecha esos minutos como digo del 60 70 más o menos creo que fueron los mejores muy bien ahí Llorente desmarcándose teniendo mucha más participación en ataque tuvo ese cabezazo le dio un centro perfecto a Joao Félix que no pudo bueno sí lo conectó pero el arquero tapó así que la verdad qué impotencia cuántas acciones cuántas jugadas de peligro que no entran que que hay liga me dices seguimos teniendo seis puntos en este momento el Madrid juega en un rato más así que me imagino que ganará es el Valladolid y bueno lo malo es que le das vida al Madrid cuando fallas cuando empatas cuando pierdes puntos el Madrid de por sí dice bueno tal vez ganamos y nos acercamos si hoy hubiésemos ganado el partido el Madrid va mucho más desmotivado y lastimosamente es darle vida no a la liga pero darle vida al Madrid lo que si es que ganan pone el campeonato un poco más bueno más interesante si ganan van a estar a tres de nosotros con un partido más en el caso del Barça no sé después de la paliza del PSG viendo esto tal vez dicen bueno la liga tal vez la podemos pelear la copa también la tienen complicado pero bueno siguen siendo entre tres y seis puntos que ya no es una liga totalmente sentenciada como hace unas semanas que llevabas diez con la posibilidad de ser no sé unos trece puntos de ventaja pero creo que también hay que poner en perspectiva todas las bajas que tuvimos para este partido por distintas razones lesiones sancionados como Savic el COVID con Herrera por ejemplo entonces son muchas cuestiones complicadas que bueno la verdad no esperaba esto en este momento preciso de la temporada cuando te estás jugando estos partidos de liga que ya la podrías definir un poco y nuevamente está abierto este frente y en el caso de la Champions la verdad estoy ya lo comentaba en la previa un poco preocupado por el tema defensivo pero creo que con muy pocas chances si el Chelsea está acertado nos pueden hacer nos pueden hacer goles y creo que viendo estos últimos dos partidos Tuchel del Chelsea el entrenador tiene muy claro que al Atlético le tienes que jugar un partido muy defensivo muy cerrado para darnos la pelota y en alguna acción en algún fallo de especialmente los nuestros en defensa puedes tener tu chance puedes marcar un gol y encima no jugamos en el Metropolitano jugamos en Budapest complicado complicado el partido de octavos frente al Chelsea no solo por las bajas sino también por las sensaciones tal vez que a mí este partido no me parece malo porque si hubieses metido la mitad de lo que has generado o al menos un tercio de las chances que hubieses creado igual metías tres goles y esto lo ganabas así que tampoco es un mal mal partido pero en cuanto a la motivación en cuanto al espíritu del equipo después de fallar en dos partidos consecutivos tal vez ahí esté el problema para la Champions que complicado que complicado está está este momento y ojalá que lo podamos superar yo creo que si se recuperan un par de jugadores y el equipo bueno está un poco más sólido en defensa un poquito más acertado en ataque que tienes once tiros al arco no puedes meter uno tienes un palo el arquero hace nueve tapadas es que más necesitas para ganar has tenido once oportunidades muchas de ellas claras ojalá que en Champions es que al final la Champions es eso no puedes tener fallos y las pocas en ataque que tengas las tienes que meter así que no estamos en racha específicamente con eso ya desde hacia algunos partidos que en defensa nos marcan muchos goles que en ataque últimamente estamos necesitando varias chances para meter goles así que estoy preocupado como digo para ese partido pero es una competición diferente yo sé que el Cholo los sacará de este momento anímico negativo y ojalá que para la Champions igual que el año pasado el año pasado éramos un desastre en liga llegaron los partidos de Champions llegó esa motivación de enfrentarte al mejor equipo del mundo al Liverpool que no había perdido nada en la liga de Inglaterra y bueno vas le ganas 1 a 0 en la vuelta también lo haces muy bien así que me imagino que el Cholo también podrá motivarlos diciéndoles que que ya estos partidos sí fallamos pero ahora aún tenemos la chance en Champions tenemos que entrar con todo en la liga también tenemos que volver a pelear volver a ser muy sólidos que estoy seguro que el Madrid y el Barça aprovecharán este fallo y a seguir peleando que falta mucho que falta un montón de temporada lo más importante de la temporada ya está llegando así que ojalá que el equipo nuevamente esté esté en su máximo poder mental especialmente de actitud que yo 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 los veía peleando hoy día yo veía hasta en los minutos finales que aún seguían intentándolo obviamente ya con menos creencia algunos jugadores porque ya viste el partido del miércoles otra vez nos están sacando puntos pero creo que aún se puede creo que aún se puede y bueno confío en el Cholo para salir de este momento muy complicado y ojalá que frente al Chelsea podamos hacer un buen partido y sacar un resultado especialmente pido mantener el cero en nuestro arco que nos permita ir a la vuelta ya más tranquilos de aquí a tres semanas con jugadores que van a volver de las lesiones del COVID y ya y ya vamos a poder afrontar mejor esa vuelta pero sí creo que es necesario un un resultado como digo que no nos metan goles y ya está así que complicado por cómo viene el equipo pero pero bueno ya lo vamos a comentar en otros vídeos ustedes como vieron esto tranquilamente pueden dejar su opinión aquí abajo y podemos discutir un poco nos vemos la próxima chau chau